hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el cañón de la venta en chiapas méxico en esta región córtica en su totalidad está cubierta de selva tropical que se extiende en al sur del lago de malpaso y es profundizado por un gran cañón escarbado por el río la venta que a su vez a su derecha se le observa la reserva geográfica federal del ocote las primeras exploraciones se realizaron en el año de 1990 y ha solido ser bastante en peniativa a causa del aislamiento ambiental y muchas dificultades de encontrar salidas laterales en caso de accidente en el descenso se ha encontrado la presencia de muchas grutas y nacimientos de río así se muestra en la gran riqueza cártica subterránea en el cañón de la venta podemos observar una longitud de 80 kilómetros recorridos por el río de la venta esta es una de las principales fuentes del gris alba y ésta corre en las altas paredes de hasta 400 metros y entre cuevas que tuvieron usos funerarios entre los antiguos habitantes de la región la constitución geológica está constituida por rocas caliza y la florella fauna constituida por media selva de musgos y helechos jocotes puma jaguar águila artia cocodrilos de agua dulce y el venado de cola blanca entre los hallazgos más importantes arqueológicos de los últimos años en chiapas es el tapesco del diablo una de tantas cuevas inexploradas durante siglos lo cual conserva testimonios valiosos y son preservados en el museo regional de chiapas en tuxtla gutiérrez y en su clima podemos ver que es un clima cálido subhúmedo y su temperatura máxima de 30 grados por lo que en los meses ideales para su visita son en febrero y marzo esta travesía suele ser de gran importancia para los amantes de la naturaleza también se pueden practicar o realizar excursiones campismo fotografía y la observación de la naturaleza en su gran entorno bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like que lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo